María Adela Boutique confecciona todo tipo de prendas a medida, acompañadas de interesantes accesorios y un asesoramiento personalizado. Nosotros confeccionamos todo tipo de prendas para mujeres, tenemos un taller donde nos hacen la confección, somos una empresa también socialmente comprometida, ayudamos a fundaciones, siempre todas las temporadas estamos donando prendas para que puedan organizar ferias y con eso cubrir costos. Yo tengo una amplia gama en cuanto a prendas porque fabrico entre talles pequeños, medianos, grandes, también confeccionamos a medida pero es más la confección para la tienda, es que la gente viene acá y compra lo que le gusta.